Amigos de Lucha Libre entre nosotros, estamos desde el Candela Gym, ahora con un gran conocido y un gran amigo también de la página Coloes Gran Marcus. Marcus, es tu casa, aquí impartes también clases, cómo te sientes luchando y ya impartiendo con estos jóvenes valores y con estos talentos tan ya reconocidos en esta zona y pues participar contra ellos y con ellos como pareja. Bueno principalmente muchas gracias a Candela Gym y a tu página ya sabes que la Dinastía Marcos siempre está presente donde nos inviten y más acá en Toluca, Lerma, que es nuestra casa. Pues la verdad contento, muy contento que nos invitaron, nuevamente agradeciendo al Candela Gym y sí, la verdad es que las nuevas generaciones vienen con todo, pero sigue habiendo Dinastía Marcos para enfrentarlos y para responderles como se debe. Entonces aquí muchachos, que quieran venir a ver buena lucha libre aquí en el Candela Gym. Aquí vamos a estar presentes cada que nos inviten enfrentando a lo mejor de todo Toluca, de Zitácuaro, de la Ciudad de México. La Dinastía Marcos va a estar presente aquí, y principalmente el gigante de Torreón Coahuila, Gran Marcos II. Hoy una lucha mixta contra un... Lucha difícil, una lucha difícil, una lucha... no hay rival fácil... No hay rival fácil, pero para nadie... Todo... Porque quiero una revancha, y la neta, quiero reconocer a mi pareja, sexy angelical, y sí, como bien comentas, vino una chica, una buena luchadora, de triple A. Pero la verdad, para la Dinastía Marcos, para el gigante de Torreón Coahuila, no sirven. Pues ahí están las palabras de Gran Marcos, continuamos, y pues invitar a la gente que se acerque al Candelas también. Claro que sí, aquí nos vemos próximamente, el gigante de Torreón Coahuila, les va a mandar los horarios aquí en el Candela Gym, vamos a impartir clases. Aquí nos vemos, y arriba los rudos. Muchas gracias, continuamos amigos. Cuidado.